Pero hoy el pueblo francés está dando una muestra de valor, de coraje, de conciencia, de firmeza, de civismo. Las escenas son terribles, terribles. La policía brutalmente reprimiendo, brutalmente. Pues, ¿cómo es la policía? Ahora sí que aquí en China. Y la prensa mexicana, calladita, preocupada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya no pueda, que estemos queriendo que no valide fraudes electorales, va a seguir validando. Esa es su materia, no la toca a nadie. Su materia de validar fraudes electorales, de despojar triunfos nuestros, esa la mantenía intacta. Porque es su materia. Y es última instancia. No puedes alegarle nada. Lo que diga, eso es así, como en 2006 dijo que Calderón había ganado y no había ganado. Y en 2012 Peña, y como recordé ayer, en 2021 nos quitó tres distritos de mayoría. Que habíamos ganado en las urnas. Uno en Orión, uno en Escapuzalco y uno en Baja Sur. Nos quitó esos distritos. Solo por citar algunos ejemplos. La historia es larga de atropellos. Y eso está intocado. Lo único que estamos planteando es que respete la ley. Que por lo menos aplique criterios que están en la ley. Que no los invente. Que no legisle. Y sobre todo, que no se meta en asuntos del Poder Legislativo. En los que no tienen ninguna facultad. Se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se llama Tribunal Parlamentario. Tribunal para resolver control constitucional de temas del Poder Legislativo. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El control constitucional no le toca al Tribunal Electoral. Y hay hasta compañeros, compañeras defendiendo esta canallada. También es parte de que no hayamos llevado al Pleno el debate de la sentencia de que echaban atrás la convocatoria. Para que se discutiera de cara al país. Y la gente entendiera las atrocidades que está haciendo el Tribunal. Se quedó ahí, sin los poquitos que leen la videocharla, que le entienden, que le dan el seguimiento entre algunos especializados. Pero el pueblo no se enteró del atropello que significó que el Tribunal Electoral anulara la convocatoria. No se enteró de eso. Y no se enteró del atropello de imponer que a fuerza fuera mujer. Aunque nosotros fuéramos a decidir una mujer para el Tribunal. Algunos podrán decir, cínicos, pues si lo iban a decir, mujer que tiene que le hayan impuesto, pues eso. Que imponen criterios que no están en la ley. Que imponen condiciones que no tienen ningún fundamento legal. Y que intervienen en asuntos de los que no tienen facultad. No tienen mandato. Ni constitucional, ni legal. O sea, ¿el Tribunal Electoral puede meterse a ver la elección de un ejido? No, no puede. No puede. ¿Puede meterse a ver la elección de un sindicato? No, no puede. Son elecciones. No, no puede. Nunca se ha metido. No puede meterse. No es su materia. Ah, pero sí puede meterse a la elección de los consejeros electorales. O sea, ¿qué le pasa? De verdad. Después de haber tirado la candidatura de Morón y de Félix Salgado, a los gobiernos de Michoacán y Guerrero, es el colmo que ha habido senadores y senadoras que defienden en ese tribunal. El colmo. No sé qué esté pensando ahí sin Marcelo Ebrard, porque lo otro es intriga. No sé si es en el que está 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 en el que está. Gracias por ver el video.